Fueron momentos difíciles, tuve mucha depresión, tuve mucha tristeza Dijo que le iban a hacer un examen médico y él nunca más regresó a su casa Eso hizo llegar al punto de mi poder caminar y me dio una enfalitis Mi mayor preocupación es que me lo c***aron, me lo c***aron Siguen saliendo testigos, siguen saliendo versiones, verdades o mentiras Pero lo cierto del caso es que cada vez son más los detalles que salen a la luz en el caso de Chino Miranda Llevaba ciertas dificultades como para expresarse Y es que el programa Chisme No Like continúa sacando información reveladora sobre el caso de Chino Miranda Y en esta oportunidad se encargaron de contactar al médico que lo atendió en Miami a raíz de la enfermedad de origen chino La mamá a tiempo que estuvo, que fueron como tres meses, siempre le produjo ansiedad El doctor Ramón Bustillos agregó que él convivió con la familia del cantante Pero hizo una contundente revelación en la que aseguraba que su madre, Alzira Pérez Ochoa, no le hacía nada bien Tuve unas secuelas bastante fuertes, las cuales no le permitían a él evolucionar El especialista entonces explicó que cuando comenzó a tratar al intérprete, estaba saliendo de la enfermedad de origen chino Pero que las secuelas que le había dejado esta enfermedad eran un poco fuertes y difíciles de manejar Ahí se continuó haciendo el tratamiento, ahí nos veíamos todos los días Sin embargo, el doctor estuvo asegurando que mientras él estuvo tratando a Chino Miranda por más de un año Él ya estaba retomando su vida y que lamenta entonces que sus familiares no hayan seguido las recomendaciones Cuando ella llegó a Miami, ella como que la querían apartar Además, el doctor también aseguró conocer a Astrid, la actual pareja de Chino Miranda Y dijo que en efecto la joven ha estado siempre preocupada por el cuidado de Chino Y también por estar apoyándolo a su lado Ellos son los que realmente le están haciendo Porque ellos lo que tienen son intereses Pero lo cierto del caso es que este especialista estuvo entonces dejando en evidencia a la madre de Chino Miranda Despiendo lo que ella ha dicho de que esta jovencita, quien es la novia de Chino, consume sustancias prohibidas La mamá es muy estresante, no está de acuerdo nunca con las cosas Y no podemos olvidar que la semana pasada el escándalo que justamente ha salido a la luz Muestra que el intérprete fue sacado de la casa de reposo en Caracas Y luego con la revisión de los entes de seguridad En dicho centro de rehabilitación encontraron palos y otras irregularidades Pero eso no es todo Porque además también hay que destacar que fueron privados de libertad Los supuestos doctores psiquiátricos que estaban allí tratando con los pacientes de este centro Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión